Y un zoológico en Inglaterra usó cinco bebés pingüinos para rendirle homenaje a los trabajadores de salud en el país. Y como lo hicieron, pues, nombrándolos como los íconos de la medicina británica, como la legendaria enfermera Florence Nightingale y también Tomás, en honor al Hospital de Santo Tomás. Estos pingüinitos nacieron entre el 26 de marzo y el 14 de abril y forman parte de una de las 17 especies mundiales en riesgo de extinción.